Amigos de televisadeportes.com, que gusto de saludarles con Chucho Ramírez, técnico campeón del mundo. Chucho, cero por cero México e Inglaterra y México tiene el boleto a los octavos de final. Así es, Toño. Bueno, pues, amigos, se cumple el objetivo de esta primera fase, que México esté dentro. Y bueno, pues, quizás les hubiera gustado mucho que ganara el encuentro, pero bueno, hoy es muy complicado, ¿no? Un Inglaterra totalmente defensivo, prácticamente poco y nada. Esto quizás fue de lo más importante que hizo Inglaterra en el partido. Y el equipo mexicano tuvo opciones de gol importantes como esta, ¿no? Donde le hacen un penalti al clubo y que, pues, desafortunadamente, Huarchi no lo convierte, ¿no? El Guavara, el que comete el penal, era temprano todavía en la primera parte. Falla esa posibilidad el delantero de Estudiantes Tecos y con ellos se mantenía el cero por cero. Buena reacción del arquero adivina, donde va a disparar el mexicano. Y después va a tener otra Tauzic Huarchi en un rebote. Esta es justamente, pero es más clara todavía, ¿no? Porque es más cerca del manchón penal, pero nunca levanta la cabeza, Huarchi, para ver dónde está el portón. Sí, me parece que le quiere dar toda la potencia a su disparo. Cuando agacha la cabeza, pues, no ubica el arquero desde la estrella. Y esta, ¿no?, que quizás es la más difícil, porque la pelota queda un poquito arriba y alcanza a pegarle con la chinilla. México intentó todo el partido, pero bueno, desafortunadamente no tuvimos la certeza, ¿no? Magnamara tuvo la única del equipo inglés en ese remate. Gran reacción de Rodríguez. Hoy México hizo un par de modificaciones. Rodríguez en la puerta, el arquero de Chivas en lugar de Carlos López, que estaba un poquito lesionado. Y también la aparición en zona de ataque por parte del Cubo Torres desde el inicio, pero no le funcionó. Alan Pulido en esta ocasión no apareció. Sin embargo, aunque efectivamente tuvo las más claras, el equipo mexicano no consiguió concretar. Y con este 0 por 0, de cualquier manera, se termina como segundo del grupo. Argentina es primero, gana 3 por 0 su partido a Corea del Norte. Tiene 7 unidades y México termina en segundo lugar con 4 puntos. Esta del Cubo Torres tal vez de lo más importante del segundo tiempo. Sí, no, sin duda es una jugada que ya está establecida. Cuando todos los jugadores van a cabecear, generan un espacio donde el delantero lo ocupa y pues le faltó precisión al disparo, ¿no? Y prácticamente Inglaterra, la que vimos, la que Toño Rodríguez afortunadamente estuvo muy bien. Pero qué importante, ¿no, Toño? Tener un arquero siempre atento, concentrado. Y tuvo una intervención y fue la más importante. Fue muy importante, Parrot lo intentó desde fuera del área, pero pasó desviado el disparo. Esta posibilidad por parte de Ibañez. Y se estaba acabando el partido. Ya Argentina dominaba su encuentro. Sabía México que era imposible quedar en primer lugar del sector. Pero, por supuesto, había que mantener el 0 en la portería. Porque si no, Inglaterra se te iba al segundo sitio. Así que los ingleses con 3 partidos de 0 por 0 y con 3 unidades están esperando ahora si pueden calificar. México sí ya está oficialmente calificado a los octavos de final. ¿Y quién te gusta en la segunda ronda? Pues, mira, parece que puede ser Nueva Zelanda, Portugal. Ya se jugó contra Portugal. Se ganaba aquel partido en Panamá 2 por 0. Vino el empate a dos goles. Es otra posibilidad. Uruguay podría ser también. Pero hay que esperar. Se necesitan esperar los otros resultados. Así es. Y para ser campeón hay que ganarle a todos. A todos. Hay que ganarle a todos, efectivamente. Así que, Chucho, nada más para terminar el análisis de esta primera fase del equipo mexicano Sub-20. Pues, mira, yo creo que se cumple el objetivo. Quizás no con lo que uno hubiera deseado. Pero yo creo que esta primera fase siempre es así, complicada. Porque los rivales no te regalan nada. Pero lo más importante es eso, ¿no? Haberla rebasado. Yo creo que generará un buen análisis para el técnico toda esta primera fase. Y después, bueno, ya determinará los jugadores ideales para la segunda fase. Bueno, pues es una victoria, un empate, una derrota en la primera fase. Y se consigue la calificación. Ahora, en octavos, a esperar rival. Y, por supuesto, a esperar una mejoría de este equipo mexicano. Sobre todo en la zona de ataque. Chucho, muchas gracias. No, gracias. Gracias, amigos. Sigan aquí en Televisadeportes.com